¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha a nueve años de Ayotzinapa. Lo primero que hay que decir es que es una terrible tragedia, que los jóvenes eran inocentes y que aparentemente, a decir de las conversaciones que se filtraron, fueron confundidos por el grupo de Guerreros Unidos que tenían comprados los Guerreros Unidos a policías municipales, estatales, federales y elementos del ejército. Pero hay que destacar que el presidente López Obrador ha tenido la voluntad de que se haga justicia. La llamada verdad histórica de Murillo Karam el sexenio pasado implicaba no sólo manipular los hechos, sino una vuelta a la página. Y en este caso no se le ha dado vuelta la página. Se está buscando a los jóvenes desaparecidos, también a los responsables. Se han detenido a varios, incluyendo a generales, a elementos del ejército mexicano. Y hay que destacar que Jesús Murillo Karam, el artífice de esa verdad histórica, está en prisión. El extitular de la PGR. Falta Tomás Herón, que anda refugiado en Israel. Lo están protegiendo, señala el presidente López Obrador. Pero sí hay diferencias notables. Tenemos a varios en prisión. Y bueno, pues hay que destacar que hace falta saber exactamente qué sucedió con los jóvenes desaparecidos. De cualquier manera, pues el presidente López Obrador rompió ese paradigma junto con el Estado mexicano, junto con el subsecretario de Encinas. Rompieron ese paradigma de un pacto de impunidad y de silencio que había en torno al caso Ayotzinapa.